Buenas tardes, compañeras regidoras y regidores del síndico a esta reunión ordinaria de la Comisión de Administración, Transparencia, Previsión de Cuentas y Combate a la Corrupción. Es la décima octava sesión de esta comisión y le pediría, siendo los dos con ocho minutos, al secretario que inicie la toma de listas de asistencia. Como lo instruye el señor presidente. Síndico Nicolás Náxido Landeros. Presente. Regidor e integrante de Marta Estela Rismendi Fongona. Presente. Regidor e integrante de José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor e integrante de León Crisela Mourinho Martínez. Presente. Regidor e presidente de Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes la totalidad de los regidores integrados de esta comisión. Gracias. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 16 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de ayuntamiento de Donalá Jalisco, se declara la existencia de Código General para presionar, siendo las 14 horas por 9 minutos, día 16 de marzo del 2023. Les agradezco el hermano su asistencia a mis compañeros regidoras y regidores. Gracias por su tiempo y apoyo y en consecuencia le solicito al secretario que continúe con el orden del día. Como lo señala el regidor presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectoria y el caso de aprobación del orden del día, yo le lectoria de la siguiente manera. 1. Le diste la asistencia de legislación y declaración del orden legal. 2. Lectoria y el caso de aprobación del orden del día. 3. Lectoria y el caso de aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Lectura y discusión en su caso de aprobación del dictamen que regita la comisión de inicio de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación legislativa con el indicante, que tiene el proyecto de reformar y adicionar diversas discusiones del reglamento de transparencia y acceso a la institución pública, protección de datos y gobierno abierto del ordenamiento de Donalá Jalisco. 5. Informe de correspondencia y turno recibidos. 6. Asuntos varios. 7. Y con su visita para la próxima sesión de esta comisión. Gracias, secretario. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día leído por la Secretaría y en posteación económica. Les pregunto si está por la afirmativa. Sírvanse a manifestar y levantar la mano. Por mayoría de datos, todo el orden del día. Tercer punto del orden del día, lectura y en su paso aprobación del acto de la 17ª sesión y media de fecha 15 de fecha 15 de fecha 15 de fecha 15 de fecha 16 de fecha 16ª. En virtud de que dicha acta fue previamente circulada y firmada de manera visital, se pone a consideración la demostración económica. Si en un solo acto se obvisa la lectura de la misma y aprobamos el contenido en lo general área en particular. Por lo que les pregunto, quienes estén por la afirmativa, sí pueden ser a manifestarlo y levantar la mano. Se aprueba por mayoría. Continúe con los dos días. Punto número 4 de hoy en día. De octubre, discusión en su caso aprobación del dictamen que remite las condiciones de licencia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y legislativa como convocante y que tiene por objeto reformar y adicionar las disposiciones del reglamento de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos y medio ambiente del reglamento de transparencia. Dicho dictamen, gracias secretario, dicho dictamen fue circulado a todos ustedes pero con anterioridad a esta sesión en la convocatoria que se hizo de la comisión y bueno, se pone a discusión en esta comisión haciendo el fácil de que la mayoría de las partes que se modifican en este dictamen son homologación del reglamento de transparencia y particularmente un procedimiento que tiene que ver con la sustitución de las faltas de la titular de la unidad de transparencia que no existía el procedimiento y a solicitud de la titular de la unidad de transparencia le agregamos el procedimiento para que puedan ser sustituidas las ausencias temporales de la titular de la unidad de transparencia, por lo que pongo a su consideración y a discusión el presente dictamen. Gracias. 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 Nosotros desde 2019 ya tenemos el reglamento del sistema municipal anticorrupción ya prevé cómo se constituya inclusive el comité de participación social y todo pero se hizo sin que tuviéramos la obligación simplemente tomando como ejemplo el sistema nacional anticorrupción y el sistema estatal anticorrupción con la nueva reforma que se acaba de aprobar el Congreso del Estado ya obliga a los municipios y les barca ya un lineamiento de cómo deben de constituir sus sistemas municipales anticorrupción. Entonces fuimos con la Contralora para que nos pudiera asesorar para plantearle la idea de que nosotros queremos ser pioneros en el tema de constituir el sistema municipal y quedó el día de hoy que hicimos contacto con el secretario particular de la Contralora nos va a mandar una propuesta para que nosotros de cómo modifiquemos nosotros el reglamento de transparencia y anticorrupción de aquí del municipio en base a la homologación de la reforma que se hizo en el Congreso del Estado. Entonces ese fue el acuerdo que se tomó ahí con el Contralor y la Contralora de que ellos nos van a hacer la propuesta de redacción y ya nosotros la vamos a elaborar y estaremos en condiciones de hacer que la presentemos nosotros como comisión o decirle al presidente si hay que presentarla por su cuenta como él sea el proponente de la iniciativa e inclusive pudiera o no presentarse esta con dispensa de trámites que se alcanza a estar antes de la sesión del día 30 para que se pueda instalar a lo mejor en el mes de abril estemos ya instalando el sistema municipal anticorrupción. Pero de lo que nos respondan les daremos cuenta aquí a la Comisión de la propuesta que nos haga la Contralora. ¿Se necesita lograr un presupuesto para la instalación o no? No, fíjese que nosotros cuando recién llegamos a la comisión nosotros le propusimos al presidente que lo instalara porque nosotros el reglamento cual ya lo prevé entonces se crea una comisión que es una comisión de selección se llama para elegir a los cinco integrantes del Comité de Participación Social, que es quizás como la parte más importante del sistema anticorrupción. Creo que ya en la nueva reforma ya también el síndico debe estar, el secretario general o algo, antes nomás estaba el titular de la unidad de transparencia, el contralor y lo relevante de todo es el procedimiento para elegir a estos cinco integrantes del Comité de Participación Social, pero no tiene ningún gasto presupuestal. No, no tiene ningún gasto presupuestal. Pero nuestro reglamento que lo crearon en 2019 ya quedó, pues ahora sí que así es, rebasado por la nueva actualización que hizo el Congreso y lo que pretendemos es actualizarlo y hacer la convocatoria para que se licen a los integrantes del Comité de Participación Social. Yo considero que por venir de una propuesta de ejecutivo o tratarse de una ejecutiva, bien podría el presidente presentarlo o tal vez ya brincar la parte de que se ha tomado en la Comisión, si ya tiene guardado y nada más es cumplir con la parte de la actualidad con la palabra, la prorrogación, con la norma federal y estatal para organizar nuestra implementación. La ruta que yo le veo es que si nos llega la propuesta vamos a darle forma a nosotros de editarme y lo vamos a compartir con ustedes para que lo conozcan. Yo también soy de la idea de que de manera institucional quien lo debe presentar es el presidente. Es una tarea nada más que le recomendó el contralor y el contralor nos buscó a nosotros para que lo hiciéramos en conjunto y entonces nosotros nada menos le daríamos una forma técnica al dictamen y se la daríamos para que él la presente. Y ya en desida si quiere que sea cinturro o comisión para que se vaya directo con dispensa de trámite y ya se pueda instalar más bien la sala convocatoria en el próximo mes. Si no, ya junto a otro punto Mario. Continuamos con el punto número 7 del orden del día que es clausurita para la próxima sesión de esta comisión. Gracias. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día se deja abierta la decisión y planquecerá de acuerdo a la reglamentación vigente. Con lo anterior damos por capturada la presente sesión ordinaria de la comisión siendo las 14 horas por 19 minutos de este día 16 de marzo de 2023 agradeciéndoles su participación a mis compañeras regidoras, regidores y síndicos. Muchas gracias.